Buen día tengan todos y todas ustedes para invitarlos al buen Festival del Elote, Río Verde, San Luis Potosí, este 28 de julio a las 3 de la tarde en el camellón de la calle Morelos, en Río Verde, San Luis Potosí, donde se conjuga la tradición que representa mucho a Río Verde, a la zona media, el que pase por Río Verde y no se coma un elote es como si no hubiera pasado. El colectivo Quibernos, en un afán de promover la cultura, el turismo, las tradiciones potosinas, apoya a los comerciantes de la zona media en esta muestra de gastronomía de la región, donde se va a preparar el elote más grande del mundo, esperemos, 12 metros y medio de longitud, que va a estar compuesto aproximadamente de 2 mil elotes preparados, que al final del evento se van a regalar. Habrá música en vivo, concursos, para el que coma más elotes por ahí va a haber un mes de elotes gratis, ambiente 100% familiar y les recordamos, Quibernos los invita, el colectivo Quibernos de San Luis Potosí, el día 28 de julio a las 3 de la tarde en el camellón de la calle Morelos, en Río Verde, San Luis Potosí. Por ahí nos vemos.